¡Elib! ¡Said Palau! ¡Pasa rápido! ¡Vamos con el Mario Saldana! ¡Es elib! ¡Es elib! ¡Es elib! ¡Said Palau! No solamente eres el mejor campeón, el campeón nacional de judo, eres el mejor aquí en combate. Quiero que demuestres de que estás hecho, quiero que te concentres y toques esa campanita, porque esto para ti no es nada. ¡Vamos ahí, Palau! ¡En su casa! ¿Quién gana? ¡Mario Osaid! ¡Said o Mario! ¡Corren las apuestas! ¡Van a quedar listos! ¡Elini! ¡Mario! ¡Cuidado por la pelota de frente y hazlo bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mario! ¡Con las pelotitas! ¡Que no te detengan! ¡Que te vaya bien! ¡Que no te detengan! ¡Qué pasé el segundo! ¡Aquí viene! ¡Saír para todos! ¡Vamos! ¡Mario! ¡Sigue mal aca! ¡Sigue mal aca! ¡Mario! ¡Sigue mal, cae mal ! ¡Sigue mal, cae mal ! ¡Casi mal! ¡Vamos con todos! ¡Saír para el lado! ¡Mario! ¡Vamos con todos! ¡Mario! ¡Cuidado para el lado! ¡Mario! ¡¡Said! ¡Mario viene! ¡Mario! ¡Saír ad adelante! ¡Vamos allá por Ti! Mario se apura, estamos en el último, digan al gran seleccionante el segundo Va Mario, intentando reducir Zahid esta adelante Viene Zahid, 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 Mario ya Ahí está Mario, Zahid a asegurar No va a ríen el jornal Zahid para adelante Va Mario, Zahid, Mario Son las 7 de ganancias con 49 minutos, puntos importantísimos Importante para deshabilitar Mario, Mario en su momento Zahid adelante, Mario se apura, intenta guardar Zahid para abajo, ahí va Zahid Adelante está el equipo de los guerreros, pero ganando Zahid pasa adelante Zahid para abajo Pasa rápido, pasa rápido Zahid está subiendo Mario, pero no te duermas Zahid, 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 Zahid para abajo Vamos a morar Vamos a morar Zahid, 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 Zahid Zahid, 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 Zahid Zahid, 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 Zahid Zahid tiene una yanta y pasa Ya estás ahí, ya estás ahí Atención Mario, ya estás ahí Saí, le dije Ya llevaste Ya llevaste Mario, ya llevaste Mira como se pone la yanta Ahí ganemos tiempo ahí, Zahid ¡Zahí! ¡Mario viene! ¡Zahí para lado! ¡Y Mario le cuenta! ¡Zahí! ¡Viene Mario! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vile Maribu! ¡Ezmariénzalo! ¡Ezmariénzalo! ¡Viene Mario! ¡Vamos ahí! ¡Le necesitamos estos 100 puntos! ¡Necesitamos estos 100 puntos a como el lugar! ¡Entale muy fuerza! ¡A ver! ¡Atención! Para hacer el paso repetitio El mar y yo está El mar y yo está El mar y yo está Viene más fuerte Mario ¡Vamos ahí! ¡Viene más fuerte! ¡Viene más fuerte! ¡Engacha! ¡En otro al gancho! ¡Mario! ¡Corre! 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 ¡Esto es la diferencia mínima! ¡Por los aires! ¡Mario! ¡Mario! ¡No te pueden alzar! ¡No te pueden alzar! ¡Aquí está la diferencia! ¡Tú eres más fuerte! ¡Vamos, Samurai! ¡Vamos, Samurai! ¡Tú tienes resistencia versus fuerza! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Samurai! ¡Tú tienes fuerza! ¡Tú tienes resistencia! ¡Tú tienes todo, Samurai! ¡Está con toda hora! ¡Sahid para poner el primero mío! ¡Viene Mario! ¡Esta es la diferencia! ¡Mano a mano! ¡Sahid! ¡No te duermas! ¡No te duermas, Samurai! ¡Mario, Samurai! ¡No te duermas, Samurai! ¡No hay distanción! ¡No hay distanción! ¡No hay miedo! ¡Aquí después descansas! ¡Después descansas! ¡Ahora no! ¡Vámonos a tocar esa campaña! ¡Verdad lucha! ¡Ell es fuerte! ¡Sahid! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Mario! ¡Es ahí! ¡Defrentado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Gana! 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 ¡Tú tienes fuerza! ¡Sigue unidad! ¡Bien Samurai! ¡Bien Samurai! ¡Bien Ciudad! ¡Bien Campeón Nacional! ¡Vamos, fuerza, Saíl Palau! ¡Saíl Palau! ¡Mario está cerca! ¡Saíl adelante! ¡Saíl! ¡Soy segura! ¡Vamos, que todos queremos sentir Saíl Palau! ¡Mucho escuro, Marcos! Son las 7 de la noche con 52 minutos en vivo con la última parte de la cárcel ¡Gana tiempo! ¡Gana tiempo ahí, Saíl Palau! ¡Saíl! ¡Gana tiempo, Saíl Palau! ¡Va, Saíl ahora para subir! ¡Saíl se aumenta con Mario! ¡Se viene la parte de la fuerza! ¡Saíl te quiero ver! ¡Ahí tienes que ganar más tiempo, Saíl Palau! ¡Vamos por esa palestra! ¡Vaya con todos, Saíl Palau! ¡Vamos con todos, Samurai! ¡Saíl! ¡Con ventaja, Mario! ¡Trae el oído! ¡1-3! ¡Saíl! ¡Va a subir la pared, Saíl! ¡Va a completar! ¡Eso 100 puntos los necesitamos urgentemente! ¡Saíl Palau! ¡Vamos! ¡Saíl Palau! ¡Eso no pesa nada para ti, Saíl! ¡Eso no pesa nada para ti, Saíl! ¡Vamos, Saíl Palau! ¡Vamos, Saíl Palau! ¡Vamos, Saíl Palau! ¡Saíl! ¡Ya tiene la tuerca arriba! ¡Saíl, adelante! ¡Ya, Saíl! ¡Saíl! ¡Ya, Saíl! ¡El campeón nacional de judo! ¡Vamos, campeón nacional de judo! ¡Para todos los competentes! ¡Saíl Palau! ¡Eso no pesa nada para ti, Saíl! ¡Abrazo hermoso entre guerreros y compañeros! ¡Qué lindo final! ¡Qué tal el enfrentamiento! ¡Bien Saíl Palau callando a todo el mundo! ¡El samurai! ¡Nuestro campeón nacional de judo! ¡Bien Saíl! ¡Bien Saíl! ¡Bien Saíl!